Llegó una señora preguntándome por el doctor Pedro Fernández, el dueño del local, porque tenía que entregarle unas fundas. Ella me dijo que le ha dicho que yo soy de confianza y que entonces sí podría dejar las fundas aquí. Entonces yo le digo, sí, déjales nomás, yo de tarde les llevo. Entonces ella me dice que el producto cuesta 400 dólares. Yo solo le dije, ¿qué tan caro es? Me dijo, sí, sí es muy caro. Y luego me pidió el número del doctor y yo le di. Y de ahí supuestamente ella sí le habla, finge y le habla, supuestamente. Aquí mismo se sentó ahí y le habló. Saludó que ya está aquí conmigo, con las cosas. Entonces que ahí le había dicho que yo le dé lo que hay en la caja. Yo justo el día anterior iba a hacer un depósito de 300 dólares, pero no estaban habilitadas las máquinas o algo así. Y no había cómo hacer el depósito al banco de Pichincha. Entonces yo iba a hacer el día miércoles, bien hora de almuerzo. Se preguntó cuánto hay en caja. Que ha dicho el doctor que cuánto hay en caja. Yo le dije, hay 45 dólares. Pero ahí me volvió a preguntar, dice, ¿cómo dice? Pero dice, más a diáver, dice el doctor. Como él estaba conmigo el domingo y supo que vendimos un poco más, entonces según las cuentas él y yo sacamos más. Entonces yo le digo, sí, digo, tengo para hacer un depósito de 300 dólares. Y de ahí le dice, oiga, doctor, dice que tiene para hacer un depósito de 300 dólares. Y de ahí entonces me dice que él le ha dicho que yo le dé. Que yo le dé lo que hay y que le queda debiendo 55 dólares. Un tío me dejó las fundas, pero yo no revisé. Eso no va conmigo, yo no revisé nada. Y el último me dijo que era para impotencia sexual. Me dijo eso. Estaba con un sombrero. Me he vestido así normal, no sospeché nada. Y yo seguí igual con mi rutina diaria todos los días. Y de ahí ya era cerca de las 2 de la tarde que yo tenía que hacer el depósito. Entonces yo le llamo al doctor, le digo, oiga, digo, ¿cómo voy a hacer? Yo pensé que era algún proveedor que vino a dejar alguna mercadería. Pero ya indagando todo eso no había ningún proveedor, no había ningún pedido. Y sobre todo al momento que le digo, abre las fundas a ver qué tiene. Y encontramos que existen solo huevos. Como somos nuevos de acá en el local no tenemos cámaras de seguridad todavía. No llevamos ni un mes de acá, entonces por ahí capaz es que nos sorprendieron el tema. Más que el dinero es el tema de alertar a la gente de acá de Girón. Que tengan cuidado y si es que alguien le pudo ver a la señora o llegó a algún otro local, porque estoy seguro que he visitado más locales, nos puedan comunicar, nos puedan informar. Ahorita pienso ir a hacer ya la denuncia formal, pero como le digo, lamentablemente no tengo ni un dato. O sea, no tengo una foto, no tengo nada de la señora. Entonces, honestamente a mí no me conoce, no me conocieron cómo sacaron mis datos, no sé. Entonces, debe haber personas antecedentes a ella, que vengan a hacer un tema de averiguación de quién es el dueño, de dónde vive y todo eso, para luego la señora con sus datos venir nuevamente a hacer sus estafas.